Más o menos Yo sigo viviendo acá, ¿viste? Más o menos Me ha cambiado un poco, pero... Pero en lo fundamental me mantengo igual Presidente Mujica, personalmente, tiene una credibilidad extraordinaria Como tuve mucho tiempo en los años del calabozo He intentado conocerme Y en eso estoy Y después, cuando la fuga de la cárcel Yo estaba en acción y él era fugado Yo tenía de afuera y él la aventó Es muy difícil que alguien que estuvo preso Que estuvo en la lucha armada Estuviera de candidato a presidente Y después, finalmente, llegara a presidente Tenemos que empezar por dar Porque son gurises No gatos los que se están criando Pero ese salto cultural Lo dio la gente Porque la que puso los votos fue la gente ¿Qué? 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 Que dejan de luchar? ¿Qué? 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 ¿Qué?